Miembros del colectivo de agrupaciones comunitarias y populares de esta ciudad de San Francisco de Bacurís hicieron un llamado a huelga para el próximo lunes 29 del mes en curso. Los detalles los ofrece el dirigente comunitario Felipe Menao. El Cibao se levanta en huelga regional el lunes 29 de octubre. Declaración pública. La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao anuncia al país y a todos los pueblos de nuestra región que el lunes 29 de octubre realizaremos una huelga por 24 horas en virtud de que hemos agotado todos los medios y procesos de diálogo con las autoridades para la solución de nuestra demanda y hasta ahora lo que hemos tenido en respuesta es la descalificación, la burla, el atropello y la represión. Afirmó varios de los sectores de la sociedad que participarán en este movimiento bolgario de 24 horas. La decisión de levantarnos en huelga regional paralizando todas las actividades productivas, laborales, comerciales, educativas y de transporte en la región del Cibao ha sido tomada en una amplia asamblea de los pueblos del Cibao con la participación de representantes de decenas de organizaciones sociales y populares, religiosas, gremios de profesionales y del sector productivo así como también de activistas y animadores sociales, culturales, ecológicos y políticos. citó además las 11 solicitudes esenciales de esta huelga regional. Joan Luis Ordero, NTN, su noticiero regional.